saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz estoy usando esta versión 022 tenemos la revisión aunque lo que les voy a mostrar aquí vale para versiones anteriores aquí en este para lograr este diseño utilicé tres bancos de trabajo el sketcher part y part design aquí están algunas de las herramientas están casi todas las herramientas que usé o bueno los iconos de las herramientas que usé y ahora vamos a ver qué fue lo que hice como lo hice bueno aquí otra vez tenemos detalles sobre el programa que estoy usando la versión de eficaz que estoy usando y vamos a ver la pieza aunque ya en otros vídeos los enlaces están por acá le he mostrado algunos detalles aquí voy a mostrar otra vez algunas algunas características de este diseño porque también lo he cambiado un poco no pero muy poco en esencia es lo mismo que presente en la primera parte entonces vamos a ver cómo está esto vamos a colocarlo en transparente aquí está y aquí lo que quiero mostrarles es lo siguiente estos salientes que están acá van a llegar como se ve hasta allí antes sobresalían y ahora lo diseñé de tal forma que llegar hasta acá eso es una de las cosas y otra cosa que también les quiero mostrar es cómo se adapta los salientes los salientes a la superficie interior de la de la pieza esta está bien ahí se tal vez se aprecia un poco ok y vamos a ver ahora cómo cuáles fueron los pasos que di está bien como les dije ya he mencionado por por acá voy a dejar los enlaces sobre algunas cosas que ya les he mostrado pero vamos a ver qué fue lo que hice acá bueno primero en en el sketch creé un sketch en el plano xz y lo que hice fue lo siguiente utilizando la polilínea cree esto que está acá tal como se lo dije la vez pasada por acá este es una esto tiene una ligera modificación pero lo que yo creé fue la línea esta que está en azul punteada en línea de construcción y luego seleccionando utilice este offset ok y eso me crea el offset de esto incluyendo esta parte y esta parte esta parte de acá redondeada y está y convertir en línea de construcción esta parte a diferencia de lo que les mostré en la vez pasada en el mismo vídeo que le acabo de mencionar aquí aunque le coloque nombres a algunas restricciones para acá no las voy a usar en este en este desarrollo sino en el siguiente voy a utilizar un siguiente sketch con los nombres ok una vez una vez aquí cerramos esto y entonces utilizando este como base cree otro sketch otro croquis y aquí cree esta parte de acá también aquí lo que lo que he utilizado del sketch anterior es el arco este que está por acá y allí este arco y este arco y a hacer una horizontal para acá simplemente para que este perfil del saliente llegará justo hasta donde termina bueno la parte vamos a ver dónde termina la parte interna de la tolva y ahora aquí esto es un triángulo recta un triángulo equilátero y el lado la longitud del lado la le de un nombre ok y la apoye en este arco pero además también le coloque un arco al perfil esto para evitar errores de redondeo ok una vez que hice esta parte por acá cree otro yo se fija la longitud de esta de esta de esta vista y aquí creo otra vista y aquí es donde voy a empezar a darle nombres a las distancias que me interesan a las dimensiones por ejemplo este espesor me hace falta me hace falta esto que llamé franja interna franja inferior también esta parte de altura interior inferior igual esta altura superior y franja exterior ok eso me hacía falta y entonces bueno a eso a eso que acabo de mencionar a incluyendo también esto desde acá hasta acá que lo llamé radio inter radio menor ok ya con eso entonces vengo y cree me fui al banco de trabajo parte de allí utilizando las primitivas estas crees un espiral y con esto bueno las medidas las propiedades de esto las modifique y utilizando los nombres que les di o las restricciones con nombres que les di acá en el en este en este croquis 001 entonces aquí está vamos a ver ok aquí con una sola rotación y el radio fue lo que llamé radio menor si allí podemos verlo acá radio menor del sketch 001 y aquí en esto lo que llama crecimiento va a ser la franja inferior entre el número de rotaciones que en este caso es 1 bien y con eso cree este croquis vamos a ver cómo se vería esto desde acá si lo vemos desde aquí esto va a ir desde aquí fíjense dónde está y ve hasta acá ok hasta acá y vamos a ver luego para qué sirve esto de la misma manera cree otro espiral que iría desde aquí donde estaba él desde esta distancia donde terminaba el segmento hasta acá ok y eso también lo coloque por acá fíjense aquí vamos a ver aquí radio siguiente es el radio que va desde este punto hasta bueno el radio está desde el origen hasta este punto de acá y el crecimiento bueno fue lo que llamé franja externa que eso está en esta parte como les decía así franja externa no franja superior que sería esta parte fíjense desde aquí hasta acá bien ok una vez hecho esto hice fíjense yo llamé yo creé una carpeta y esto que está acá lo llamé entrada porque es lo que suministro ahora voy a procesar esto y vamos a ver cómo que fue lo que hice ok utilizando el subspace binder cree de esta parte de lo que sería el perfil de la superficie interna o la parte interna del perfil cree un subspace binder vamos a ocultar esto y esto de acá está bien ahí está la parte del perfil la parte interna le di aquí con una rotación y tengo esto ok y entonces lo que hice luego fue con el espiral inferior creé un subspace binder y lo extruí y ahora con esto lo extruí fíjense desde la base de lo que sería la tolva hasta esta parte y ahora en lugar de usar la booleana yo lo yo decidí utilizar esta herramienta de corte si entonces seleccioné uno y seleccioné otro y con eso utilice esta herramienta de corte porque me di cuenta de que era menos exigente desde el punto de vista computacional y en ti de allí seleccioné vamos a ocultar esta parte esta parte esto también y de allí seleccioné bueno voy a seleccionar luego esta línea sí que me da la intersección entre las dos superficies la rotación y la extrusión ok eso lo hice para la parte vamos a decir inferior de la d la parte inferior la parte interior de la parte inferior vamos ok no sé si aquí se entendió bien pero de esto sería esta parte será la parte interna y la parte inferior sería la que le estoy mencionando de igual manera hice con la otra con la otra parte aquí vamos a ver entonces cree la rotación es la misma la que usa es esta parte de acá y a partir de esta línea cree esta rotación y con el el espiral superior lo que me hace hice una extrusión y luego el corte me dio esta parte de acá bien ok y aquí lo que me va a interesar es justamente esta línea de acá ok 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 entonces bueno tenemos los dos cortes que tenemos acá y ahora nos vamos a par design y aquí creamos un cuerpo y lo primero que voy a hacer es hacer una una un un such a binder de este croquis ok ok este croquis y una vez que tengo el such a binder del croquis no se nos acostamos ocultamos esto y este es el such a binder del croquis y eso lo rotamos ok entonces al rotarlo obtenemos esta parte de ella ok qué más bueno con lo que llamé aquí saliente de esto va a ser lo que me va a permitir hacer el saliente entonces está en la sección del saliente pero esto lo tengo que hacer por un camino y el camino que voy a usar acá va a ser justamente vamos a verlo acá fíjense porque voy a utilizar esta herramienta de de barrido aditivo yo voy a barrer esto según esa espiral rara por aquí está una forma de cómo hacerlo y bueno el camino que voy a usar va a ser justamente este de acá está bien y por eso hice el subspace binder de esa parte entonces ocultamos esto y fíjense que si yo barro esto según eso es una forma de obtener lo que quiero pero eso no es exacto entonces les voy a decir qué fue lo que hice porque hace falta o el otro camino y para eso fue que hice el otro espiral y el otro camino me da la parte de arriba sí y cuando haga él él el barrido aditivo voy a utilizar esta línea como camino primero utilizo esto como sección esto como camino y esto como línea auxiliar está y con eso bueno ya que tenía que tengo la revolución ahora le doy él el barrido aditivo y obtengo una de las de los salientes que me hace falta ok ahí se ve aquí está ok y fíjense cómo se mantiene la cara esta línea de acá y esta otra cara en un mismo plano en todo caso por acá voy a dejar también el enlace a cómo se hace el espiral de forma rara y bueno y finalmente para concluir lo que hice fue un parto un patrón polar de la de esta de este saliente y así obtuve esta parte ok y ahí tenemos lo que estamos buscando bien lo que hice después de esto fue bueno que lo coloque la presentación en modo sombreado y así me evito ese conjunto de líneas que puede ser un poco y molesto pero aunque antes de hacer esa esa presentación sombreado esas líneas también dan información valiosa pero lo podemos cambiar acá vamos acá y aquí donde dice el modo de presentación le decimos que sea sombreado y obtenemos lo que queremos está bien bueno eso es lo que les tenía en una de esta en un siguiente vídeo les voy a mostrar exactamente cómo fue que utilicé él el pipe aditivo de hecho vamos a ver acá si yo le doble clic aquí entonces entonces fíjense la forma es la siguiente he seleccionado esta sección sí como como perfil si esta parte de acá está está este sub shape binder que de esta cara como perfil y he utilizado como les decía esta línea la que ya me camino que es la que está la que sigue el espiral pero por la parte vamos a decir de inferior de ese triangulito este de acá y la forma de la orientación acá hay varias es como esta que ya me auxiliar y entonces el objeto que seleccioné es justamente el el que se genera utilizando la otra espiral la espiral que está arriba y el mismo sub shape binder que me da la forma interna de esa campana ok esto esto que está acá es bien bien útil en este caso donde queremos mantener esta sección perpendicular a la superficie bueno eso es eso es básicamente lo que les tenemos lo que les tenía está en el diseño ya terminado sin embargo no sé ojalá si alguien tiene alguna pregunta y le parece buena idea que detalle de detalle alguna otra cosa lo dejan en el comentario y con gusto lo podrá hacer estaba pensando ver si habrá interesados en el grupo de fricad de telegram en español el grupo de telegram de fricad en español a ver si hacemos un pequeño taller donde la gente pueda los interesados por los curiosos puedan hacer preguntas al respecto bueno esto sí es todo lo que les tenía espero que les haya gustado ojalá pregúntense ya lo que nos quedó claro y bueno si les gustó ya saben la invitación a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y los comentarios los comentarios son bien bien útiles no sólo para el que pregunta sino también para después aclarar dudas a cualquier otra persona que las tenga saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y Gracias.